Suena la música Y ahora Por siempre y para siempre Vuelve nuevamente Chacán y sus estrellas Chibiñato Qué pequeño cosecito Desde el día Que te marchaste Solo debemos pensar En el recuerdo Entre copas Veo tu imagen Y mi corazón Soporte yo tanto Me dijiste que tú Me amabas tanto Sin embargo No te importe yo tanto Me dijiste que tú Me amabas tanto Sin embargo No te importe yo tanto El amor que te di Todo fue sincero Sin embargo tú Falsa y traicionera Me engañaste con tu beso Sin caricia Me engañaste con tu beso Vete ya Eso vaya Eso vaya Falsa y traicionera Cali Flores Feliz Cumpleaños Por los 15 añitos Para Chile Chibiñato Cabrera Hola Claro que sí Sabor Sabor y sabor Buena Débora Es el chino Buena Noel Silvia Desde el día Que te marchaste Solo vivo pensando En el recuerdo Entre copas Veo tu imagen Y mi corazón Sobre Te estoy llanto Me dijiste que tú Me amabas tanto Sin embargo No te importe yo tanto Me dijiste que tú Me amabas tanto Sin embargo No te importe yo tanto El amor que te di Todo fue sincero Sin embargo tú Falsa y traicionera Me engañaste con tu beso Sin caricia Me engañaste con tu beso Vete ya Jesús Salud Para los padrinos Chibiñato Con mucho cariño Claro Tío de rajo El amor que te di Todo fue sincero Sin embargo tú Falsa y traicionera Me engañaste con tu beso Sin caricia Me engañaste con tu beso Vete ya Eso vaya Buena José Para Berraco Mi compadre José Allá en los Estados Unidos Aquí está el equipaje Padrino Pero que sí maravilloso Chiquepala Todos los Sonidos Hay que 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 Que